MÚSICA Para hacernos compañía Y que el dolor no vaya ya Dime quién te ha herido tanto Mujer de madera Te quiero dar Mi vida entera Yo que te he adorado tanto Mujer de madera Es mi ilusión Que tú me quieras Yo extraño tanto tu sonrisa Que el dolor Se llevó Y se fue El licenciado Peinberg no está señorita Bueno, pero usted tiene que saber cómo va el caso de Efraín Gutiérrez Soto, ¿no? Ah, el señor Gutiérrez Soto Sí, ¿cómo va ese asunto? Uy, señorita, por lo visto usted no sabe que el señor Efraín fue liberado hace unos días Es que eso es imposible Bueno, pues, ¿qué quiere que le diga? ¿Cómo es posible que lo hayan dejado ir? Me parece que fue por falta de pruebas ¿Falta de pruebas? ¿Qué clase de burla es esta? No grites, señorita Yo no tengo la culpa de esto ¿Cuándo regresa el licenciado Peinberg? Mañana Ah, no Mañana es su día libre Voy a hablar con el licenciado Mendiola de la PGR Y le juro por mi vida que voy a llegar al fondo de este asunto ¡Maldita corrupción! Voy a estar aquí hasta que pueda hablar con la maldita Marisa ¡Déjame en paz! ¡Aira! Ya llegó por mí ¡Aira! Luego hablamos ¿Sí? Sí Como tú digas, tía Llámame a Luis ¡Ramín! ¡Vete de aquí! ¿En qué estábamos? En que ahorita mismo te vas al diablo Ya te lo dije No solo haría que tu amigo regresara a la cárcel Sino que le diría a mi hijo César Que tú y yo hicimos el amor hace unos días ¿Qué ganarías con eso, Ramiro? Mal Pero tú perderías mucho Así que lo mejor es que me obedezcas No te pido mucho ¿O sí? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Por qué de repente Te da asco Tener relaciones conmigo? ¡Claro que sí! No es que me dé asco, Ramiro Sino como ya te he dicho muchas veces Amo a tu hijo No te amo a ti Es simple, ¿no? Es Es bonito Acostarse con la gente que uno ama Y No es agradable Acostarse con la gente que no amas Ya te acostaste conmigo, Piedad No Claro que no ¿Cómo crees? Yo creo que sí ¿Por qué? Es una De las formas más elementales De conseguir a un hombre Piedad No Preguntes tonterías Lo de César va mucho más allá de conseguirlo De seducirlo Yo lo amo De verdad Con un serenito honesto Una emoción enorme E importante La más importante de mi vida, Ramiro Tú Tú quieres a tu hijo, ¿no? Más que nada en el mundo Pues yo no voy a hacer feliz Esa es mi misión en la vida Y tú deberías de ayudarme, Ramiro La felicidad De César Está al lado de tu sobrina Marisa No sé yo Lo sabe él Y lo sabes tú también ¡Mentira! La felicidad de tu hijo Va a ser a mi lado En todo el lado de Marisa Porque yo lo amo Así como tú Lo acabas de decir Como a nada En este mundo Y mi sobrina Solo siente odio Solo siente desprecio por él Eso habría que verlo Que era Quizá Marisa sí ame a César Pero es demasiado orgullosa Para admitirlo No te muevas, doctorcito No hables y no respires ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere mi carro? No queremos nada tuyo, doctor Guzmán ¿Y cómo sabe mi nombre? Tranquilo, doctor Tranquilito Súbete a la camioneta Y que no se te ocurra Y que no se te ocurra Hacer una tontería Porque te mueres aquí mismo Súbete Súbete Buenas noches, doctor Guzmán ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Pronto va usted a saber Lo que yo quiero Vámonos, Sánchez ¿Quién es usted? Están muy bonitas Tu papá suele traerla Porque sabe que le encantan Solo que... Te pasa algo Y no te alarmen Solo que hoy ha estado muy... Mira, mi amor Compré pan dulce Y te hice un chocolatito caliente Ay, Benjamín ¿Quieres que me ponga como piñata? Perdón, mi amor Si prefieres algo más light Te puedo preparar una ensalada De germinado de alfalfa Ni que fuera caballo Me lo trae para acá el pan La dona, la concha Y el glaseado francés Oye, ¿qué hay en la tele? La novela, Fanzón ¿Ah, sí? Y cállate Que ahorita le va a decir Que ya no es su mamá Es su mamá Es su mamá ¿Un pan, no? Sí Claro Un chin comercial Bueno Es el momento de chopear el pan En el chocolatito Aquí está Te quedó de nervios el chocolate La verdad Gracias ¿Y eso? Es mi mano Ya lo sé, baboso ¿Qué significa? Significa que te amo Que quisiera que me perdonaras Que todo fuera como antes Yo te necesito, mi amor Te deseo Dime quién te ha herido tanto Mujer de madera Dime quién te ha herido tanto Mujer de madera Nel ¿Nel? ¿Por qué no? Porque te veo Pansón Y me imagino Que te estás revolcando En la cama Con la maldita gringa esa ¿Pero cuándo me vas a perdonar, Celia? No es tan fácil ¿Fácil? Hay cosas que cuestan Mucho trabajo olvidar Mucho Y más después De lo que tú y yo pasamos No empieces con eso, mujer Nuestro amor, gordo Fue Fue un amor ¿Un amor qué, Celia? ¿Un amor qué? Fue un amor prohibido Fue un amor difícil A veces A veces pienso que yo tuve la culpa De que se muriera todo No, no, eso no es cierto, Celia Ella tenía cáncer y tú lo sabes Tú no tuviste la culpa Está bien Todo lo que digo es Tanto rollo Tanto dolor Tanto trajín Tanta bronca Tanto sufrimiento Tanta lucha para nada Para que lo echaras todo a perder Gorda Por Dios Suéltame Gorda Gorda a tu abuela, Pansor Gordita Gorda 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 Gorda